Sobre temas electorales, la dinámica en el Consejo Nacional Electoral cambiará con la incorporación de Marlon Ochoa y Cosette López como concejales, ya que no tienen experiencia. Así lo señaló este día el magistrado del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, don Augusto Aguilar. Pues en términos generales tal vez no, pero en algunos casos sí, porque estamos hablando de la sustitución, o mejor dicho porque terminaron su periodo dos concejales y ahora llegan dos nuevos, que creo que no tienen experiencia en materia electoral. De tal forma que eso puede causar algún inconveniente, pero si todo se enmarca dentro de la ley, entonces no habrá mayores problemas. La constitución establece una inhabilidad para impedir que una persona que esté nominada o que esté desempeñando un cargo de elección popular, no puede ser de acuerdo a lo que establece la constitución, no puede ser electa para miembro o concejal del organismo electoral. No sé cuál es el caso de ella, solo por la información que ha andado en los medios, pero en todo caso será el Congreso que le corresponde confirmar o no la elección.